¿Cómo podemos mejorar el reciclaje? Y en esta primera actividad lo que nos plantea es que arrastremos cada objeto a su contenedor correspondiente. ¿Lo has hecho Fena? ¡Enhorabuena a lo magnífico! ¡Lo has hecho muy bien! ¿Quieres repetir las actividades? Una vez terminado nos hace esta pregunta, si le decimos que no nos lleva directamente a la segunda actividad, si le decimos que sí nos mantiene la que acabamos de realizar. Pinchamos en no. Arrastra los objetos que no deberían estar en el paisaje hasta el contenedor adecuado. Y en este caso la actividad se repite, aunque cambiando el escenario. ¡Enhorabuena! ¡Lo hace magnífico! ¡Lo hace estupendo! ¡Lo has hecho muy bien! ¿Quieres repetir las actividades? La segunda actividad se llama Ordenamos. 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 Arrastra los objetos que están desordenados hasta el lugar correcto. Y en este caso hay que colocar cada elemento en su sitio, simplemente arrastrándolo. ¡Lo has hecho fenomenal! ¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho genial! ¡Magnífico! ¡Lo has hecho muy bien! En la segunda consiste en lo mismo. Arrastra los objetos que están desordenados hasta el lugar correcto. Solo que en este caso el escenario es un cuarto de año. ¡Lo has hecho fenomenal! ¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho genial! El tercero es Jugamos a vestirnos de diferentes formas. ¿Jugamos a vestirnos de diferentes formas? ¡Estamos en primavera! Observa el paisaje y arrastra la ropa más adecuada para vestir a Luna. Tenemos que vestir al protagonista con la ropa adecuada para la primavera. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Magnífico! Una vez que lo hemos hecho... ¡Lo has hecho genial! Nos va a cambiar de paisaje y va a pasar hacia otra estación. ¡Estamos en verano! Observa el paisaje y arrastra la ropa más adecuada para vestir a Molo. Así hasta completar las cuatro estaciones. El cuarto es Jugamos a descubrir los errores. ¡Jugamos a descubrir los errores! Haz clic en los seis elementos que no deberían estar en el paisaje. En este caso simplemente hay que clicar... ¡Lo has hecho fenomenal! ...para eliminar los elementos... ¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho genial! ...que no corresponden con este paisaje que estamos viendo. ¡Magnífico! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Haz clic en los seis elementos que no deberían estar en la ciudad! Superado el primero, te plantea otro escenario... ¡Actividad siguiente! ...con el mismo proceso. ¡Haz clic en los seis elementos que no deberían estar en el parque! Y en el tercero es igual, solamente que el escenario en este caso es el parque. El quinto es Jugamos a decorar. ¡Jugamos a decorar! Observa el entorno y arrastra los elementos más adecuados para decorarlo. En este caso el proceso es distinto. Si antes pinchábamos en aquellos elementos que no tenían que estar en el paisaje, en este caso se trata de situar los elementos que sí corresponden. ¡Lo has hecho fen... ¡Enhorabuena! ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Lo has hecho fenomenal! ¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho genial! ¡Lo has hecho muy bien! Una vez completado nos deja avanzar a los otros dos escenarios. Observa el entorno y arrastra los elementos más adecuados para decorarlo. Esta actividad se encuentra en Agrega y se titula ¿Cómo lo podemos mejorar? ¡Gracias! 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 Gracias.